Jefa de Atención Médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. Siguen creciendo los casos positivos a la COVID-19 en nuestro territorio. Adelante. Así es, Yonel. Bueno, buenas tardes para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 726 muestras recibidas, 79 de ellas fueron positivas. Pertenecientes a los municipios Bayamo con 47, Manzanillo 16, Niquero 6, Campechuela 4, Jiguaní 4 y Yara 2. En Bayamo los repartos más afectados ya van siendo Camilo Sin Fuego, Jesús Menéndez, San Juan del Cristo, Pompita. Manzanillo es, en el caso de Manzanillo es Jivacoa y Manzanillo Centro, el casco histórico. En Niquero los 6 son de la cabecera municipal. En Campechuela también los 4 son de la cabecera municipal. En Jiguaní es un caso de Santa Rita, uno de Chalcó Redondo y dos de la cabecera. Y en Yara son de la cabecera municipal. En este momento tenemos 1.178 pacientes ingresados en los diferentes centros de aislamiento. Confirmados activos ya tenemos en la provincia 259. Confirmados fuera de la provincia 67. Sospechosos tenemos 558 y 800 contactos. Y ya la provincia llega al total de 1.126 casos confirmados. De ellos autóctonos 1.007, viajeros 119. Y la edad pediátrica va incrementándose ya con un total de 89 pacientes en este rango. Con mucha preocupación vemos también cómo va creciendo el número de pacientes confirmados en la edad pediátrica. Tuvimos un total de alta en las últimas 24 horas de 168 y tenemos recuperados 801 pacientes. En el caso, en la provincia no tenemos en estos momentos ningún paciente reportado grave ni crítico. Y en Santiago de Cuba tenemos una paciente reportada de crítica estable. Esa es hoy la situación, Yunel, epidemiológica. Como vemos, continuamos con el incremento de casos. Continúa muy compleja la situación epidemiológica y continúa la dispersión de los casos. Fundamentalmente municipios vayamos, pero ya es preocupante también la situación de municipios como Niquero, como Jiguaní, Yara, Manzanillo, que ya también van con un determinado incremento del número de casos. El llamado, como siempre, a la población a cuidarnos, a mantener las medidas básicas, los pilares básicos para el enfrentamiento a esta epidemia y fundamentalmente el aislamiento, el distanciamiento físico, el aislamiento oportuno, el no ocultar sintomatología. No tengamos miedo a ir para un centro de aislamiento, que sabemos que son lugares adaptados, que no reúnen las condiciones, que sabemos que todavía tenemos muchas dificultades en estos centros, porque, repito, son centros que no están destinados para hacer hospitales. Son centros, la mayor parte de ellos, centros que pertenecen al sistema educacional, que se han adaptado para hacer en estos momentos función de hospitales. Pero es preferible pasar unos días en un centro, pasar un poquito de trabajo y estar un poquito incómodo a enfermarme, complicarme y tener un desenlace fatal. Y complicar a la familia, contagiar a la familia. Entonces, el llamado a la población es esto, a la disciplina. Nuestra población no es primera vez que enfrenta una batalla tan dura, tan difícil como esta, y ha salido adelante. Es importante, recabamos siempre del protagonismo del pueblo, que sabemos que sin la participación activa del pueblo esto es muy difícil de lograr. Por eso siempre le decimos disciplina. Con la vacuna que contamos en estos momentos es con la disciplina y con la autorresponsabilidad. No tenemos otra por el momento. Y sabemos que si todos nos unimos con este mismo objetivo, con el fin de eliminar este virus y cortar a tiempo las cadenas de contagio, si todos nos unimos y todos somos y ponemos lo que nos toca en cada momento, en cada lugar, podemos lograrlo. Muchísimas gracias a la doctora Kenia por esta panorámica general de la situación epidemiológica que hoy vive la provincia de Granma. Doctora, le vamos a estar esperando mañana con la información oportuna de cómo ha avanzado el territorio y qué panorámica...